que tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente al canal espero que hayan estado bien que estén bien en realidad que hayan visto los vídeos anteriores hoy día es básicamente como más de ámbito reflexivo más que revisión de algún algún alguna marca o cámara en especial pero sí hablar un poco de marcas que marcas les gustan que se yo así que entremos y veamos de qué se trata bueno como decía al principio vamos a ver un poco marcas hoy día hace poco alguien en general he estado leyendo mucho sobre cuando uno generalmente dice ¿sabes qué? pues cuál es mejor entre la de 500 la de 7500 alguien aparece dice la sony a4r o la canon r6 por ejemplo o la olympus m1 sin embargo pensando que la pregunta inicial era entre dos cámaras de una misma marca en este caso de la de la nikon ahora cuando en mi caso por lo menos voy a hablar un poco de mi caso compro nikon porque lo que tenía más a mano en su momento y a partir de eso empecé a comprar objetivos nikon y todo relacionado con esa marca entonces bueno con el tiempo me di cuenta que nikon es más caro sobre todo en el tema de ópticas dos lentes son más caros canon es mucho más barato en ese sentido no conozco canon como para decir si es mejor o peor no en realidad pero sí es más barato es más asequible en muchos puntos pero tampoco soy millonario como para poder cambiar todo mi sistema en este caso nikon y pasarme a canon porque tendría que vender todo y empezar de cero además aprender nuevamente entonces hasta el momento he estado bien con eso con la con nikon me ha funcionado en el caso de la otra que he usado y que me gustó bastante es la olympus como les dije en algún momento esos dos cámaras bueno he tenido esas dos cámaras ahora porque no soy nikonista porque no soy nikonista como tampoco soy del escolo de la chile o de la católica que son como clubes deportivos acá en chile de que la gente sigue en general son muy más muy masivos porque en el fondo tiene que ver con esta cosa de que insisto para mí la tecnología que utilizo me da igual la marca insisto la cambio por un tema económico básicamente si alguien me quiere regalar todo lo de canon bienvenido sea puede que ahí vaya a cambiar lentamente pero en el fondo a lo que voy es que uno se va quedando con una marca al final aprende a conocerla y sabe cuáles son los lentes mejores o peores que otros empieza a estudiar un poco esa marca cuando yo voy pasando que un día sale en muchos influencers mucha gente que vende que habla sobre los youtubers que hablan sobre las marcas dice no canon sacó la última cámara para excelente voy la compro después me dice nikon ahora volvió nuevamente con una cámara excelente y allá me la compro no entonces estoy más preocupado más que de hacer fotos justamente estoy más preocupado del artefacto que me sirve para hacer esas fotos entonces en el fondo y podré engrupir me podré vender podré armar toda una explicación lógica con argumentos etcétera porque necesito tal cámara porque necesito tal objetivo porque necesito tal cosa para hacer una buena foto pero sin embargo aquí viene una cosa que es el la disonancia cognitiva que en psicología se utiliza mucho cuando yo tengo una idea arraigada a la cual defiendo a muerte independiente de que salga una explicación mucho mejor que esa a lo cual yo voy a negar un ejemplo voy a poner un ejemplo yo creo en la tierra plana yo soy tierra planista por tanto cualquier idea que hable en contra de la tierra plana yo no me interesa no la escucho toda aquella idea que me avale mi teoría de que la tierra es plana la voy a escuchar y la voy a la voy a integrar a mí a mi repertorio de argumentos justamente para decir que la tierra es plana entonces no tiene que ver con con algo tan científico tan lógico sino que tiene que ver con ideas preconcebidas o con ideas arraigadas ya en uno entonces cuando yo me compro una cámara lo que estoy haciendo es eso igual ejemplo la gente que le gusta sony todas las demás cámaras son malas no es que sean distintas son malas en el caso de los niconistas igual no que la sony es mala por esto es mala por esto otro o la canon es mala por esto entonces yo no sé cuál es la experiencia de ustedes en general si son más niconistas o más canonistas como se dice o sonidistas y cuál ha sido su experiencia en relación a eso insisto cada uno tiene un argumento para defender sus cámaras que que son interesantes algunos hablan de la del rango de color que rango de exposición esta cosa de subir de subir luces y bajar de subir subir sombras y bajar luces y que con eso hago una foto excelente etcétera 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 entonces al final insisto me estoy preocupando más de el artefacto que me sirve para que me presta el servicio para hacer una fotografía más que lo que el objeto el resultado final o sea este tema de la fotografía como tal y ahí yo creo que es importante un poco para también en general yo a veces hablo sobre cámara hablo sobre mi experiencia con esas cámaras e insisto no sé si alguna vez lo dije si van a empezar con una fotografía en fotografía piensen bien qué marca van a utilizar porque en el fondo esa marca va a ser la que van a con la que van a trabajar toda su vida básicamente porque eso de cambiar sistemas completos y pasarse a otro es un gasto altísimo sobre toda la gente que ya tiene mucho material adquirido la gente grande la gente que trabaja a nivel profesional básicamente no la gente que por ejemplo vende se compra una sony después se compra una canon porque le da lo mismo básicamente entonces ante eso hay mucha información pero no hay que dejarse guiar por la información que dan realmente los influencers porque muchos de ellos está esta cosa de la disonancia cognitiva es decir parten de la base de que su experiencia es la única y es la real y es la concreta y es la que van a defender la muerte entonces en ese sentido creo que hay que abrirse un poco e indagar juntarse en el caso nuestro acá en concepción antes de la pandemia y antes del estallido social había un grupo que teníamos donde había gente que tenía distintos tipos de cámaras entonces era fácil prestárselas para ver trastear un poco ver cómo funcionan cuáles más fácil cuáles mejores citas en el sentido de mayor mayor más megapíxeles o mayor profundidad de colores etcétera entonces ahí uno podía ir viendo si era más manejable era más fácil de manejar más ergonómica etcétera entonces ahí yo creo que es más importante cuando uno va a tomar esa decisión entonces sobre todo si van a trabajar en esto la fotografía porque no hay nada peor que uno con mucho esfuerzo se compra un fiat 600 y después se da cuenta que su fiat 600 no le sirve para llegar a todos lados entonces hay que ir pensando lo que necesito de acuerdo a lo que hago así que eso o como les decía hoy día una reflexión básicamente no era nada más que eso y elijan la marca que ustedes quieran que a ustedes les gustan sobre todo hoy día que hay una gama impresionante de cámaras de marcas que hay nuevas y que están en el mercado y esperemos que algunas de ellas no desaparezcan como Nikon que ha estado varias veces a punto de caer en la quiebra como le pasó a Olympus que hoy Olympus nuevamente sale porque quienes la compraron apostaron ahora por el sistema OM1 así que hay que ver cómo funciona la cosa así que eso sería, nos estamos viendo, suscríbanse los que quieran y no se olviden son ustedes Nikonistan, son canonistas, son sonidistas, olimpistas o lo que sea así que ahí nos vemos, un abrazo, cuídense yo y Gracias por ver el video